Buenos días mi amor, buenos días Cosita bonita Buenos días hermanito ¿Le das un besito? Un besito Un besito Pero que bonita eres hija Ayúdame a guardarlo mi amor Muy bien Muy bien Ay, se me ha caído un calcetín Estamos haciendo unas tostaditas para desayunar De pan que nos sobró ayer Normalmente no solemos comer pan en esta casa Pero cuando tenemos solemos aprovecharlo Hemos hecho tostadas de mantequilla, ¿verdad? ¿Tienes ganas de desayunar ya, Martina? Sí, Martina ya empieza a tener hambre, ¿verdad? Mirad como me ayuda esta niña ¡Qué bien, Martina! Muy bien Así Con el delantal que parece una marujilla, mi chica Sopla, sopla, que está frío Sopla Yo, ahora yo Aguardar Aguardar, mi amor ¿Estás emocionado? Aguardar ¡Bien! Voy a enseñar lo que vamos a comer hoy Martina y yo Porque lo dejé hecho anoche Estaba en la nevera He hecho una ensalada de patata Patatita cocida Lleva también Huevo cocido Tomate También lleva Atún Lleva Pepino Olivas Bueno Yo le llamo aceitunas Aceite Sal Y luego me añadiré yo Vinagre A mi gusto Porque con Martina no quiero echarle Ni mucho vinagre Ni nada En fin Y creo que no lleva nada más Si no recuerdo mal Pues nada Una ensalada de patatita Que me apetecía mucho Y a Martina también le gusta Y bueno Ahora que empieza a hacer buen tiempo Va apeteciendo la verdad Así que eso es lo que vamos a comer Y de segundo Un filetito de pollo a la plancha Jonathan va a comer un tupper de judías Voy a dejarlo en la nevera Hasta la hora de la comida Así Y Jonathan va a comer un tupper de judías Porque a él no le gusta la ensalada de patata Que tengo en el congelador De una vez que hice judías Así que la he descongelado Y él va a comer judías pintas Y creo que tengo la comida para todos hoy Sí, creo que sí Espero que luego nadie se me eche atrás Y no quiera Hola cuchupletillas ¿Qué tal estáis? Otra vez por aquí Madre mía Echaba de menos Coger la cámara Y ponerme a hablar con vosotras Hablar de lo que ha pasado estos días Porque como sabéis He estado de baja Me he cogido una mini baja No, ahora hablando en serio El ginecólogo Cuando fui el lunes Sí, fui el lunes, ¿no? Sí, el lunes fui a urgencias Ahora os contaré por qué Y me pidió que hiciese como un reposo absoluto relativo Digo, digo relativo Obviamente porque A ver, Martina es muy pequeña Tiene 16 meses para 17 Y obviamente pues es una niña que necesita jugar Necesita sus atenciones Necesita comer Necesita que la bañas Necesita que la cojas Necesitas cambiarla al pañal Necesitas jugar, atenderla Es que no puedes hacer un reposo absoluto Por más que quieras Porque en realidad Ahora mismo la prioridad es ella Y ella necesita unos cuidados Y unas atenciones Que se las tienes que dar Entonces No puedo estar todo el rato Empostrada en una cama Es que es imposible Eso sí, debo de reconocer Que tanto Jonathan como mi abuela Me han cuidado muchísimo Jonathan estos días O sea, me trataba prácticamente Como una inválida Que no podía hacer absolutamente nada Todo lo hacía él Eso sí Yo soy una persona muy inquieta Que me gusta hacer las cosas por mí misma Me gusta recoger yo Porque pienso Que como hago yo las cosas Pues no las hace nadie Soy así un poquito loca Maniática con la limpieza Pero el pobre O sea Se ha esmerado muchísimo Me ha cuidado muchísimo Tanto a mí como a la niña Sé que es su obligación Pero también lo valoro mucho Porque él trabaja Trabaja muchas horas Y era como que tenía Doble trabajo En casa Recoger Pasar el polvo Fregar Limpiar Hacer comidas Bañar a la niña Y luego se iba a trabajar Es que era una paliza para él Y yo incluso me sentía fatal Pero es que no Por mucho que yo Lo intentase hacer Él no quería Es que no me dejaba No había manera De que me dejase Y luego Por la tarde Cuando él se iba a trabajar Venía mi abuela Y me echaba una mano Con la niña Las acababa de dar un paseo Para que no estuviese Todo el rato aquí en casa Si necesitaba hacer Alguna cosilla Pues también me Echaba una mano A mí la verdad Es que me cuesta Me cuesta que me ayuden Pero sí que es verdad Que en estas situaciones Lo mejor es Dejarte ayudar Dejarte cuidarte Un poquito por tu familia Porque ya no solo eres tú También es el bebé Que llevas dentro Así que la verdad Es que se lo agradezco Muchísimo Y bueno Hoy He amanecido Jueves Y madre mía Ya Han pasado cuatro días Y la verdad Es que me encuentro Mejor No voy a decir Que esté al 100% Recuperada Porque mentiría Y puede que hoy Me encuentre muy bien Y mañana otra vez Este hecha polvo Pero la verdad Es que me encuentro mejor Y nada Os voy a contar Que me ha pasado Porque la verdad Es que he estado Un poco ausente Tanto en las redes sociales Como aquí en Youtube Pero de verdad Es que no me apetecía Ni coger la cámara Ni estar pegada En el ordenador Ni en las redes sociales O sea Creo que estos días Lo he dedicado A hacer cosas Que hacía mucho tiempo Que no hacía Como por ejemplo Leer He leído A veces que he estado Bastante entretenida He visto series Que hacía muchísimo tiempo Que había dejado abandonadas Y tenía pendiente por ver Así que bueno También me ha servido Un poco Pues para dedicarme Tiempo a mí misma Que hacía mucho Que no lo hacía La verdad Así que Bueno Os voy a contar Un poquito Que me estoy enrollando Tampoco voy a profundizar Muchísimo Porque también Esto lo quiero explicar En el blog De las semanas de embarazo Porque si no Pues repetirme Dos veces Es como Demasiado pesado Tamara Es que me repito Muchísimo Y bueno Y no quiero aburriros El lunes Estaba Con Martina Porque el lunes Doblo todo el día Jonathan Tenía balance En el trabajo Y me quedé Y me quedé con Martina No sé cómo Ni cuándo No me acuerdo Exactamente Cómo pasó Pero de repente Me empecé a notar Una tirante Bajo vientre Un dolor Fortísimo Pero fortísimo O sea Sentía como Contracciones de parto Era un dolor Insoportable Pero No eran contracciones Era como Un dolor continuo Y agudo Que me dolía muchísimo Y era como No podía moverme Del sitio O sea Es que no podía moverme Del sitio Estaba Encorvada Y si me movía Lloraba del dolor Es que Es más Llamé a mi amiga Natalia Llorando del dolor Y a mi abuela Llorando del dolor Y Y es que no me podía mover Del sitio Así que me asusté muchísimo Porque ya llevaba Como una hora así Que no se me pasaba Y nada Cogió Mi amiga Natalia Y Se quedó con Con Martina Hasta que viniese Mi abuela por ella Y Roberto Me llevó al hospital Porque Jonathan Estaba trabajando Entonces me llevó al hospital Y estuvo allí Conmigo el chico Hasta que Entré a urgencias Nada El caso Entré a urgencias Me hicieron una ecografía vaginal Y Y tenía El ovario derecho Muy inflamado Muy inflamado Y justo al lado Del ovario Estaba Creo que me dijo La bolsa lútea No estoy segura Que Más adelante Sería La placenta Entonces Pues bueno Que no podía Coger peso Que un reposo Relativo Hasta que me bajase La inflamación Porque bueno Porque tenía El peligro De que Pues no sé Si Es que tampoco En profundizaron Mucho los ginecólogos En explicarme Lo que tenía Me dijeron Eso Que tuviese Reposo relativo Para que No pudiese Sufrir El ovario Y Y claro Ni el bebé Eso sí Me hicieron Una ecografía vaginal Me dijeron Que el bebé Estaba perfectamente Que concordaba Con las Con las semanas A las que yo creía Que estaba Porque yo le dije Mira es que soy irregular Soy irregular Entonces Seguramente Este de unas 6 semanas Porque si Ellos me calculasen Como estoy Pues para ellos A lo mejor estaría De 8 semanas O así El caso es que Nada Que concordaba Con las semanas En las que estaba Que había un embrión Que estaba todo Perfectamente Lo único Pues eso Que tenía el ovario Muy inflamado Tampoco me explicaron Por qué Ni nada La verdad Y es que En ese momento Solo me preocupaba Que el bebé Fuese bien Y que no fuese Por el bebé Las cosas como son Entonces Al saber Que no era del bebé Como que me fui Tan happy Pero No me No me explicaron Nada Entonces Este lunes Tengo Gilecólogo privado Al que tengo que ir Tengo que asistir Y Y nada Y ya Pues ahí Nos informaremos Mejor Que me explique Cómo va la cosa Yo creo que Me irá bajando La inflamación Eso sí No me mandaron Antiinflamatorios Porque en el embarazo No se puede tomar Antiinflamatorios Pero me mandaron Paracetamol Para el dolor Pero ¿Qué pasa? Que es que Vale Me tomaba paracetamol Me calmaba el dolor Pero Me ponía un estómago Horrible O sea Me revolvía el estómago Tenía ganas de vomitar Me sentaba Patar el paracetamol Se me pasaba El efecto del paracetamol Me encontraba bien No tenía ganas de vomitar Ni el estómago revuelto Pero Me volvía el dolor Y era un dolor increíble O sea Era un desastre total Así que nada El lunes 18 Tengo que ir al ginecólogo Privado Y mañana Mañana viernes Tengo con mi médico De cabecera Que me mandará La matrona Así que bueno Más o menos Esta es la aplicación De por qué estoy así La verdad es que No sé muy bien Ni por qué tengo El ovario inflamado No me explicaron Absolutamente nada Pero bueno Ahora A ver si Ahora me lo explican Porque bueno No sé Por lo menos Me lo podían haber explicado En plan No te asustes Esto puede pasar Sé que hay personas Que la han pasado Pero que no han sentido Tanto dolor O que no lo han tenido Tan inflamado Así que nada La verdad Ah también tenía La tensión Súper alta Pero súper alta La tenía En 14,9 En 14,9 Súper alta La tenía Así que también Me tienen que Vigilar la tensión Yo creo que también La tenía alta Porque llegué muy nerviosa Y llegué muy mal Porque como ya sabéis Antes de Con Martina Tuve un aborto Espontáneo Entonces Llegué también Un poquito asustada Entonces yo creo Que esa también Influyó en el que Tenga la tensión alta Pero bueno Aún así Que me la viginen Está bien Y nada En realidad Pues estoy así Mi niña me da la vida Es lo mejor del mundo Me da La vida en toda Más buena Más rica Más graciosa Se me pone a bailar Y se me quita Las preocupaciones De no poder salir a la calle Por cierto A ver si esta tarde Conmezco a Jonathan Para que salgamos Un ratito A la calle A que nos dé el aire A salir al parque Yo si veo que me canso Que me empiezo a encontrar mal Porque mira Le digo Vamos a darnos la vuelta Vámonos a casa Porque me empiezo a encontrar mal Pero también necesito Que me dé el aire Y creo que me va a venir bien Porque ya estar aquí Cuatro días en casa Y mira que yo Lo desay de salir a andar Y de que me dé el aire Yo ya no aguanto más Estar en la cama Estar De reposo Es que soy muy mala Para hacer este tipo de cosas Hora de la siesta Sé que Martina Está aquí Dormidita Me he sentado Un ratito A descansar Porque He estado limpiando Así La casa Un poco Ya me conocéis Pero es que Yo la había Hecha un desastre Y necesitaba Necesitaba Limpiarla un poco Así que ahora estoy Descansando un poquito Aquí viendo la tele La peque se ha quedado dormida Echando un asiste A mañanera Me está llenando de babas Como podéis ver Me diréis que no es bonita Es preciosa mi niña A ella le encanta dormir Encima mía Y oye que a mí me encanta Es súper tierna Y me encanta Dormir con ella Lo que pasa es que No sé cuando me empiece A crecer la barriguita Cómo lo vamos a hacer Estas cosas como son Creo que se tendrá Que acostumbrar A no dormir así Bueno Hoy es el primer día Después de mi baja Que vamos a A bajar A dar una vueltecita Así que bueno Vamos a ponerle Este outfit Hoy a Martina Que va a ser La camisa de cuadros De Benetton Con los pantalones Con parches De Zara Las botitas De Zara Y bueno El pelo no sé Que le haré Vaya pintas Vaya dos Luego hoy Nos ha venido Un paquetito De El mundo De las labores Que le han hecho Un trajecito Para verano A Martina Muy bonito Mirar 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 que gracioso Mirar que culote Que rico Una guapa Va a ir el verano ¿Verdad Martina? No Ahora Sais guapísima ¿Te gusta? ¿Te gusta? Que le gusta Súper bonito Mira De mariquitas Venga Venga vestirse Gorda Yo voy a ir así Muy cómoda Y muy sencillita Porque la verdad Es que No sé Ni cuánto tiempo Voy a durar Andando Ni cuánto Voy a estar bien Así que He preferido Ponerme cómoda O sea Cómoda Si ya de por si Voy cómoda Hoy voy muy cómoda Voy con esta camiseta Que bueno Es un jersey de punto fino Ahora para la primavera Está muy bien Es de Shana Pero creo que ya tiene Unas cuantas temporadas Llevo una camiseta negra De tirantes debajo Luego los pantalones Rotos Que son de Shana Estos son de la temporada pasada Que me encantan Y luego llevo las Las Bambas Blancas Voy muy cómoda Porque Como todavía No sé si estoy bien Mal Hasta que no salga a la calle Y salga a andar un rato No sé si me voy a encontrar Me voy a encontrar bien Me voy a encontrar mal Pero de verdad Que he convencido a Johnny Para que saliésemos A dar una vuelta Porque creo que necesito Coger aire fresco Y dar una vueltecita Porque es que si no En casa me amargo Casi que más Ah bueno También llevo una sudadera Negra Porque no sé si Luego dará fresquito En fin Bueno Pues así Voy a ir muy sencillita La verdad No me he maquillado Ni nada Porque no me apetece La verdad es que Estoy con poco ánimo De De cosas Estoy con poco ánimo En general Pero bueno Y luego mi Mi tripotilla Del bebé Ahí está Que es mi tripa Normal y corriente Lo que pasa es que No me extrañaría Si en estos días Os digo que He perdido peso Seguramente O sea porque He tenido Muy muy poquito Apetito He estado muy decaída No me apetecía comer No me apetecía hacer nada Así que No me extraña Si he perdido Algo de peso La verdad Creo que Que me lo noto Incluso yo Pero bueno Pues nada Cuchufletillas Nos vamos a bajar Ya que Jonathan y Martina Ya están abajo Esperándome Porque Martina En cuanto se viste Y ya ve que va a salir A la calle Se desespera Guapa Guapa Oye Y esa niña Tan guapa Que viene por ahí ¿Quieres agua? Espera Papi Ayúdame Que quiere agua Es que no tengo manos Olé Uy Pues te lo juro que antes Que lo estaba tirando bien Es llegar yo Y grabarte Y lo haces mal Pero mal no Fatal ¿Eh? Ala ¿Y ahora cómo entras dentro? ¿Fastidiando las zonas comunes? Te manía la ha dado Por No por Que me atropellas Antes de empezar Si me sofoco Perdonarme Bueno pues la verdad es que Vamos a dar una vueltecita Hemos pensado ir al centro del pueblo Que hay pues tiendecillas Y eso Por ver algo Porque En la zona donde nosotros vivimos Pues Es todo lo nuevo Entonces prácticamente son casas Y ya está No hay poco más Hay poco más Y un Carrefour Market Que nos han puesto para que podamos vivir Alimentarnos Si podemos alimentarnos Y ya está Poco más Y nada Pues eso La verdad es que He salido a andar Si que me noto un poco fatigada Pero estoy bastante bien O sea No me encuentro mal Poquita a poco Vamos lento Pero vamos bien ¿Verdad? No tenemos prisa Como aquel que dice Ni quien no la meta Ni quien no la meta Así que nada Pues Aquí va Martina Cogida de la mano Que últimamente ha cogido Una manía más tonta Con la Con la Con la mano cogida Y bueno Está feo que yo lo diga Pero a mi lado Tengo el mejor marido del mundo Que me ha cuidado muchísimo Y es que lo tengo que decir Porque si no reviento Toma ya Es que Me siento Y yo a mi lado tengo A la peor enferma del mundo Que no para de dar por saco Por querer hacer cosas Es que No es Tengo que descansar Cari Yo no puedo hacer eso No es Déjame hacer algo Déjame hacer algo Pero Te quiero mucho De verdad Cari Y yo a ti Mi vida O sea Para mí eres lo mejor Que me ha pasado en la vida A mí la chochi Y el niño nuevo Y el niño nuevo No en serio O sea Yo lo digo O sea Yo amo A mi marido Y amo a mi hija De formas diferentes Pero para mí Mi marido lo he elegido Yo es la única persona En la vida Que he elegido Para que esté El resto de mi vida Junto a mí A mi hija Pues no la he elegido Obviamente Es lo que Dios Me ha querido dar Aunque es lo mejor Que me ha dado Pero no sé si me explico El caso es que Lo quiero mucho Me ha cuidado muy bien Y he tenido mucha paciencia Porque ha tenido El doble de trabajo No solo ir a A trabajar Sino el trabajo Que le he dado yo en casa ¿Verdad? Sí Encima como él dice Que soy la peor enferma Del mundo La peor enferma del mundo Y Martín Está oyendo perros Y ya está emocionada Está bailando Sí Está bailando Al son de los perros Debe de haber Una concentración De perros ahí Así que ¿Y tú qué tal cariño? Bien, bien ¿Estás cansadito? No, estoy muy guay Te tenías ya ganas De salir también ¿Verdad? Vamos a ir a ver Pues eso ¿Una tienda? Sí, la tienda Estaba de checherías americanas Que hacía mucho Que nos decía El chico Que nos pasásemos ¡Uy! ¡Mira! ¡Qué susto! ¿Te has asustado? Sí, me he asustado Es que es súper grande Y de repente me da ¡No! ¡No! Pobrecillo No sabe yo Perdónme Porque te has asustado Es que es grande Y encima nos ladra ¡Uy! ¡Te has asustado! ¡Mi amor! No pasa nada Mira ¡Ale! ¡Wu! 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 ¡Ya está! ¡Hala! ¡Hala! ¡No se lo voy a hacer! ¡Wu! ¡No! ¡No! ¡Le has asustado! Pues eso Que nos decía el chico Que nos pasásemos Aparte de que le tenía ahí Reservado al Jonathan Unos peces de DC Así que Ya nos queríamos pasar Pues ya nos pasó Así que nada La verdad es que tenemos poca cosa Que contar estos días No han pasado gran cosa Sí Nada Hemos acabado de ver a Aníbal La primera y la segunda temporada Nos falta la tercera Os la recomendamos un montón A mí por lo menos La primera y la segunda Temporada Me han gustado muchísimo Muchísimo Entre en mis top 10 De mis series favoritas Yo también Aunque la tercera temporada Por lo que estoy viendo Me está decepcionando un poco Pues nada Pues eso Vamos a seguir dando una vueltecilla Que si no me fatigo al hablar Y al caminando ¡Qué bonito! ¡Que te muerde! ¡Oh! ¡Le pega besitos! Pues Roberto tiene un perrito Roberto tiene un perrito ¡Ay! Para ella es una forma de ladrar Es esa, ¿vale? O sea ¡Ay! ¡Ay! Ya verás como se caiga Y lo rompa Que le intento dar besos De todas maneras A los perritos A los perritos Y a los niños no Ella como en su casa ¿Eh? Para que veas Todo lo tienes que pedir Todo lo observo Hemos venido a una tienda A ver si Jonathan Se compra una camiseta Que ha echado el ojo En el escaparate Mi Martina ya está cansada De nosotros Es esa, ¿no? Sí A mí me gusta más La del Joker Estamos esperando a papá, ¿verdad? Que ha entrado A comprar unas cosas Al Carrefour Y nosotras Estamos aquí esperándole A que sí Pero nos queremos ir ya a casa Que ya mamá Se empieza a encontrar cansada Y ya empieza a resentirse De todo el cuerpo Hemos andado un buen ratito Hemos tomado el aire Y ya mamá está cansada ¿A que sí? ¿Sí? 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 Gracias.